¡Mi yo y mi rey y mi rey! ¿Cuál es el mejor láser versus Mega Versus? El Upgrade Láser Cameraman contra el Green Láser Cameraman Green Láser Cameraman ¿Qué mamada? ¿Quién creen que gane, Chicuelos? Ya dejamos la encuesta por acá Acá les dejo quién va ganando, cracks Dicen que va ganando el primero, Chicuelos El Upgrade Láser Cameraman, cracks Pero yo confío y yo voy a votar por el Argue Láser Cameraman, Chicuelos Vamos a jugarnos en la Toilet City y vamos a ver quién es el más fuerte y quién gana, Chicuelos Si yo pierdo, pues daré en donación a una tropa, cracks, en sorteo ¡Ah, caray! Podría ser cualquiera, un legendario, un mítico, un exclusivo o lo que sea Ultimate no tengo, así que bailas, Chicuelos Así que vamos a darle ¡Eso sí me interesa, eh! Ok, chicos, vamos a comenzar primero por el que ustedes han votado Porque la mayoría ha votado, cracks El Upgrade Láser Cameraman, Chicuelos Como cuesta 700, al principio el poderoso Green Láser nos va a hacer la taba, Chicuelos Nos va a ayudar hasta poder llegar, cracks, mientras plantamos los santitas Acuérdense que si yo pierdo, les daré una tropa en sorteo a cualquiera, Chicuelos El que salga ganador, pues más que obvio Ok, Chicuelos, creo que ya es hora de plantar al compa, Chicuelos Porque el Green Láser ya no puede, crack, el Green Láser ya está sufriendo Así que plantamos al Upgrade Láser Cameraman Gritamos al Green Láser, Chicuelos Hemos comenzado en la Wave Número 7 Así que el Red Láser, no El Argue Láser Cameraman, pues también tiene que comenzar en la Wave Número 7, Chicuelos Así que vamos a ver, cracks Creo que la Nightmare la han potenciado un poco Porque el Mutant Toilet ha salido en la Wave Número 7 Y yo recuerdo que el Nightmare ¡Uy! Sí están duritos, ¿eh? Madre mía, cracks Y están duritos, hermano Que creo que han mejorado, han mejorado, Chicuelos El Nightmare, crack Está más difícil, ¿eh? Voy a mejorar al Upgrade Láser Cameraman Porque creo que va a poder sufrir Mira, le acaba de salir una mochilita, Chicuelos Le acaba de salir una mochilita, lo vi de primero De primero, ahí lo vi, cracks Miren cuántos Mutant Toilet Pero no son nada contra el Upgrade Láser Cameraman Loco, está quitando 2000 Vale, vale, vale Que está muy bueno el Green Láser Oh, loco, ¿por qué estoy acostumbrado a decir el Green Láser? A ver, el Upgrade Láser Cameraman Es que he jugado yo tanto con el Green Láser, hermano Que al Green Láser lo he tenido presente Creo que en todas mis partidas Luego, en todas mis partidas El Green Láser, épico, hermano Y aparte porque soy verdecito, crack Soy verdecito Es más que obvio que el Green Láser es mi preferido Chicuelos, así que nos vemos en un ratito, crack Para ver qué tanto aguanta esta tropaza Voy a leer un poco los santas Ok, Chicuelos, vamos a pasar a la Wave número 14 Y pues sí, cracks Me estoy dando cuenta que la Nightmare Está un poco más difícil, Chicuelos Miren ese Mutant Toilet 84 mil de vida, cracks Eso no es normal, cracks Así que vamos a pasar al Upgrade Láser Cameraman A nivel 3, cracks Cuesta 3 mil de oro Y pues, este Su daño sube bastante, Chicuelos A 3 mil 500 Lo cual, uff Su velocidad también ya se siente, ah Mira, mira Y escucha su manera de atacar, cracks Es prácticamente instantánea, Chicuelos Su, uy Su cuarto nivel está a 7 mil 500, cracks Lo cual ya me deja un poco pobre, cracks Así que tengo que elevar más a los santas Y pues seguir defendiendo, cracks Pero quiero ver Cuando me enfrento al Mutant Toilet, Chicuelos Tiene mucha vida, cracks Tiene mucha vida Espero que mi Upgrade Láser Cameraman pueda Y eso que solo tengo uno, cracks Solo tengo uno Y uno está aguantando todo, Chicuelos Mira, mira Ahí viene, viene, viene Oh, cracks Lo desaparece Lo desaparece muy rápido Loco Está muy roto, hermano Con razón votaron todos por ellos Creo que voy a perder unas cuantas trompas, cracks A ver, Chicuelos Nos vamos a otra wave No puede ser, Chicuelos Wave número 20 Y solo tengo una tropa, cracks Y esa tropa está aguantando solita, cracks Vamos a pasar a nivel 4 Y pues Ay, adiós Tiene 8 mil de daño 55 de rango Y 0.2 segundo No, que locura, cracks No quiero perder una de mis tropas Espero que la La larga Láser Cameraman Lo haga mejor, Chicuelos Aunque solo tengo una de estas Y está aguantando como un dios, cracks Me están estoneando los rocket a los santas Lo cual es un poco molestoso Porque no me deja aliviarlos Ni tocarlos, Chicuelos Están dormidos, cracks Ahí estamos Tengo todos los santas nivel máximo, Chicuelos Eso significa que voy a poder pasar a mi upgrade Láser Cameraman A su último nivel, cracks El cual solo mejora No mejora su daño Mejora su rango Y mejora su velocidad de ataque, cracks En 0.1.1 segundos O sea, cada 1 segundo Hace 10 veces su daño Lo cual es 80 mil de daño por segundo, cracks Eso es una barbaridad Mira como caen, cracks Ok, vamos a su último nivel, Chicuelos Aquí está, cracks Miren esos voces que salen, ah ¡Ah! Loco, los desaparece Los derrite No fastidies Esto está rotísimo Esto está rotísimo, hermano Mira, 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 mira Loco, los desaparece 129 mil de vida, cracks Ya, el Mutant Toilet Yo confío en el Mutant Toilet, cracks El Mutant Toilet no va a hacer que yo pierda mis tropas, cracks Vamos, que sí se puede Que sí se puede, Chicuelos Que sí se puede Vamos, Mutant Toilet ¡Loco, lo desapareció! Lo desapareció y solo es uno, cracks No es posible, Chicuelos No sé si plantar más, cracks De hecho que debo plantar más, Chicuelos Porque así es el reto, cracks Vamos, que si yo pierdo Voy a rifar por ahí unas cuantas tropas Así que vamos, Chicuelos Vamos, que no me alcanza para la segunda, cracks A ver, con 2 se supone que prácticamente No lo va a dejar salir de acá, ¿no? Crack, el que sale Lo eliminan en 0.1 segundos, cracks Chicos, esto de verdad que está muy roto, cracks Está muy roto, Chicuelos Aunque el Largue Láser Cameraman También golpea en 0.1 segundos Pero creo que cuesta más barato, Chicuelos Vamos 8 minutos 40 segundos, cracks Y lo está rompiendo, cracks Voy a plantar unos cuantos más Porque necesitan ayuda, chicos Ya saben que es con el tiempo, cracks Es con el tiempo Así que nos vemos en la wave número 30 Ok, chicos La wave número 30 Y pues tengo 3 Green Láser Green Láser, lo que le llamo Green Láser siempre Un Green Láser Cameraman, cracks Un Green Láser Cameraman Y pues como creí, Chicuelos No los dejan pasar de esta línea, cracks Creo que de esta pista no pasan, Chicuelos Voy a plantar uno más Porque tengo el oro, cracks Porque tengo el oro Y la cosa es darle duro contra el muro a los Toilet, cracks Chicuelos Solo son 4 Hasta creo que uno tranquilamente puede con esto, Chicuelos Y lo está reventando Me pregunto cuánto tiempo haré, cracks Si voy 10 minutos Me pregunto cuánto tiempo haré, cracks Creo que este es el mayor récord que voy a lograr, cracks Porque no están dejando salir más, Chicuelos No los están dejando salir Miren, si se dan cuenta No van a llegar a mí, cracks Uy, ese casi llegó, creo, ¿no? Sí llegó Por poquito, cracks La verdad que está muy roto, Chicuelos Así que me alcanza para uno más, cracks ¿Dónde lo planto ahora? ¿Dónde lo planto? Lo voy a plantar acá atrás, cracks Cuidando la retaguardia, Chicuelos La retaguardia, cracks Mira, así se junten varios Chicuelos Nada, nada la pilinaca, cracks No pueden pasar, Chicuelos Y encima otro Upgrade Laser Cameraman, cracks Mira, un boss, un boss Nada Ese boss, ese boss es mío Ese boss es mío Nada, loco Todos derretidos, Chicuelos Así que una camarita rápida, cracks Para ver cómo nos va Ok, Chicuelos Wave número 38 Y ya comenzaron a pasar Ya comenzaron a salir un poquito más, cracks Mira, ahí viene un boss Ahí viene un boss ¿Qué boss, loco? ¿Qué boss? Policía, el policía Loco, cayó el policía Loco, no está pasando A ver, a ver, a ver No, cracks Ah, la viejo ¿Viste eso? Los desaparecieron en una, cracks Wave número 39 Yo confío en la wave número 40 La wave número 40 Me va a hacer ganar, cracks La wave número 40 Los va a desaparecer, Chicuelos Vamos Otro más, cracks Otro Upgrade Laser Cameraman, Chicuelos Creo que esto está muy roto La verdad, ¿ah? Creo que está muy roto Hayan así reforzado Porque creo que está más fuerte la Nightmare Pero creo que ni aún así puede contra Loco, ¿lo pasamos? Ahí está Un boss, un boss, un boss Loco, lo derriten, Chicuelos Lo derriten como helado al sol, cracks No puede ser posible Wave número 41, loco Otra camarita rápida, Chicuelos Hasta las 50 It's getting hot to reach out Haven't seen you in seasons But all I hear is your voice I know my limits You can break me down But I will stay till the finish line And I've been counting minutes For quite some time now Just to see you again Ok, chicos Definitivamente Esto está muy roto, crack Porque yo nunca he hecho tan buen récord, crack Tan buen tiempo 15 minutos Normalmente yo lo acabo en los 16, Chicuelos Y pues esto está rompiendo el juego, cracks Porque ya vamos 15 minutos Y podemos acabar el juego en los 15 minutos Mira, mira Pendiente, pendiente, pendiente Podemos acabar Uy, no Ya 16, crack 16 En 16, loco 16, 3 16, 4 Viejo No puede ser El boss no sale ¿El boss? ¿El boss? Ahí está, crack El boss demoró Porque, viejo, loco Lo eliminaron al toque Cracks Loco Esta tropa está pero rotísima, hermano Esta tropa está rotísima Ahora le toca el turno al Largue Láser Pobrecito, hermano Largue Láser Lo voy a intentar, Chicuelos Ok, Chicuelos Ya saben que en la wave número 7 Comenzamos con las tropas, Chicuelos Voy a comenzar con el Largue Láser Cameraman, crack El Largue Láser Cameraman Es mi preferido, Chicuelos Porque no tengo ni la menor idea, crack Me gusta Aparte, yo soy el que siempre El que menos votan Yo elijo ese, crack No sé por qué, Chicuelos La verdad que creo que ya perdí, cracks Pero no me voy a rendir, cracks Hasta dar lo último, crack Hasta dar lo último, Chicuelos Yo voy a lucharlo hasta lo último, cracks A ver, Chicuelos Voy a la wave número 8 Acuérdense que con el otro Completamos Hicimos 16 minutos con 5 segundos Si no me equivoco Es más, voy a apuntarlo 16,05 creo Por ahí, loco No me deja, loco No me deja Bueno, bueno 16,05, crack Acuérdense, Chicuelos A ver, número 2 Pues estoy quitando 750 Y pues está muy barato Sí, Chicuelos Acuérdense que posiblemente Pueda Pueda que cueste más barato Pero pueda borrar más rápido las oleadas Por ser bastantes Por ser barato, Chicuelos Puede ser que por ese lado Yo gane, cracks Puede ser Acuérdense que si yo pierdo Si yo pierdo la partida Acuérdense que yo elegí El argeláser Cameraman Que iba a ganar, cracks Si yo pierdo Pues estaré rifando O sorteando una tropa, cracks Porque muchos me están diciendo Soy nuevo, soy nuevo Quiero una tropa, cracks No sé si será mentira O será verdad, cracks Pero yo les creo, Chicuelos Les creo con los ojos cerrados A ver, Chicuelos Vamos, que le veamos los saltos Chicuelos Que le veamos los saltos Así rapidísimo, nada más Loco, lo durmieron Lo durmieron De la 11, loco Despiértate Vamos, vamos Ahí estamos, ahí estamos Estamos macizos, chicos Estamos macizos Acá pasamos a A nivel número 3, cracks Acá pasamos a nivel 3 A ver ¿Qué es eso? Mi, mi, ningún toilet Vale Nivel 3, cracks Vale Nivel 3 Se pone a Chori, cracks Se pone a Chori Si ya se puso su armadura, Chicuelos Miren el tamaño de ese láser, cracks Miren el tamaño de ese láser, cracks Lo bueno es que cuesta baratino, chicos Leviarlo Así que puedo plantar bastantes, cracks Así que por tiempo puedo ganar, Chicuelos Por tiempo puedo ganar Pero por daño sí pierdo, cracks El otro sí se lo come en daño 5.000, su próximo nivel No hay, cracks No hay Voy a plantar otro más, chicos Voy a plantar otro más Porque alcanza, cracks Alcanza A ver ¿Dónde lo planto? Aquí estamos, cracks Uy, no No se plantó No se planta Ahí está Vamos, chicos Necesitamos ayuda, cracks Necesitamos ayuda Voy a esperar los 5.000 Para aleviarlo, cracks Porque quiero que ataquen En 0.1 segundos Porque está sufriendo Mi larga de láser Camera man, cracks Está sufriendo Le está doliendo Le están pasando, cracks Mira cómo pasó ese mutant toilet Y eso que estaba en su rango Vamos, ahí estamos, chicos Ya Ya estoy atacando En 0.1 segundos Y aquí se nota, cracks Aquí se nota el poder, Chicuelos 0.1 segundos, cracks No Igual El otro estaba más fuerte, creo, ¿ah? El otro estaba más fuerte Creo que ya perdí, Chicuelos A ver, cracks Vamos hasta la wey número 20 O no, cracks Creo que esto va a durar poco Creo que voy a perder Así que me voy a quedar aquí, chicos Se quedan aquí conmigo, cracks A ver, le veo ahora a este Como les digo Lo bueno que está barato, cracks Está barato Leviarlo, Chicuelos No cuesta nada Su máximo nivel cuesta 5.000 Y pues el del otro Su máximo nivel costaba 12.000 Si no me equivoco 12.000 o 16.000 Pues era una locura, chicos A ver, cracks Uy, los mutant toilet Me están aguantando mucho Uy, me imagino Cómo será con el rocket O con un boss, cracks Me están aguantando mucho Voy a aleviar otro más, cracks Voy a aleviar otro más Vamos a aleviar a este Y tal vez unos santitas más, cracks Ya tengo dos niveles Bueno, no, no Tengo uno 3 y uno 4, cracks Mmm En tiempo no vamos bien Ya vamos 5 minutos 30, cracks Me pinta todo en contra, cracks Pero yo no pierdo esa esperanza, Chicuelos Yo creo que Mi poderoso Larga ¡Hala! Me salió toda una filaza De puro toilet Si pueden, si pueden Es ahorito gratis Es ahorito gratis Son moneditas gratis, Chicuelos Son moneditas gratis Vale Ahora los Dual Club Toilet Mira, me están saliendo Voces de la web Número 10, ah Pendiente Que yo creo que ha mejorado El tema de la... Mira, mira Se estrelló contra mis santas Perfecto, cracks 5 mil Vale Ya tengo dos Largue láser Camera man Full, chicos Ya tengo dos Uy No le hago ni cosquillas Menos mal Hay gente que Hay toilet Que tal que se suicidan Acá en los santas Porque si no Ya estaría Pero perdidazo, cracks No me digas Que no voy a llegar Ni a las 60, chicos Los voy a liberar Un santa más, cracks Necesito Más dinerito Para plantar Más tropas, cracks Necesito más dinerito Para plantar más tropas Mira Y lo bueno Que se pueden plantar Cerquita, chicos Pero no tan cerca Porque capaz Los estonean a uno Y se estonean todos Se aturden todos Y yo puedo estar llorando, chicos Lo bueno Uy, me da Varios están ahí Como que quedando, cracks Y eso que el juego Está a mi favor, chicos Ese Rocket Toilet Vale Está cayendo, cracks Está cayendo Como que tres De estos Son uno de estos A nivel máximo Tres de estos Son uno a nivel máximo De estos Vamos Otro santa más A nivel full, chicos Wave número 22 Y lo estamos dando todo Crack Lo estamos dando todos Estamos haciendo lo mismo Que el Upgrade Laser Cameraman Que no los deja salir de su base Y solo uno, ¿ah? Solo uno Pendiente pero caliente, hermano Ahí estamos, chicos ¿Se acuerdan? Que el Upgrade Laser Cameraman No los dejaba salir de acá Pero este sí, crack Este sí es buena gente No, que le veo Que le veo más Que le veo más esto, chicos Los le veo un poco más A ver que el Santa Ay, cracks ¿Por qué no le hago nada? ¿Por qué no le estoy haciendo nada? Ahí está Uf, cracks Uy, bien Se cubrió bien, cracks No sé si vieron el proyectil Que le cayó Se cubrió muy bien, cracks Ok, chicos Santas al full, chicos Santas al full Ahora lo que me queda Solo es plantar un montón De Largue Laser Cameraman Por todo el mapa, chicos Voy a plantarnos Por todo el mapa, cracks Para que los revienten en una, chicos Para tenerlos como El Upgrade Laser Cameraman Acá que no salían Voy 7 minutos Ya voy 8 minutos prácticamente Y eso no va No pinta nada bien, cracks Porque por tiempo voy a perder, ¿ah? Creo que alcanzan 2 en una línea Uy, sí alcanzan 2 en una línea Son delgaditos Vamos Ahí estamos, chicos Planto más Puedo plantar Creo que ya todo, chicos Creo que puedo plantar ya todos Los 15 los puedo plantar Loco, alcanzan en una línea Son delgaditos Son muy delgaditos, chicos Ya tengo los 15, cracks Ahora solo queda aleviarlos Y ganar en tiempo, cracks Como les digo Habremos ganado Habremos perdido en damage Pero podemos ganar en tiempo, cracks No, no Ahí está, ahí está Ahí está, vale, perfecto Se están recuperando, chicos Se están recuperando Wave número 26 No, no se distraigan atrás, hijos No se distraigan atrás Vale, otro más full, chicos Viejo, los están durmiendo No me conviene que los duerman No me conviene que los duerman Voy a aleviar primero los de acá, chicos Para que estén más fuertes No, es que me están pasando mucho, gente Me están pasando mucho Y encima se duermen los perros estos No se duerman No se duerman Que vamos a perder una de nuestras tropas Por favor No se duerman Ok, ya tengo varios nivel 4, crack Ya tengo varios nivel 4 Se supone que ya debería estar Como que empatando El daño de Luke Gray Laser Cameraman, ¿verdad? 14.000, no, crack Ni en 8 consigo, loco ¡Hala, Dios! ¿En qué me metí, hermano? Y eso que, mira Algunos se van por acá Ni siquiera terminan de... O sea, ni siquiera los matos Se mueren aquí Ok, chicos Chicuelos, tengo varios nivel 4, crack Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Crack, tengo 7 7, chicos Bien, cracks Wave número 30 Uy, 10 minutos Crack, tengo 6 minutos Para llegar a la Wave número 50 ¿Podrá ser posible eso? Solo 6 minutos Para llegar a la wave número 50 Creo que no la hago, chicos Creo que no la hago, crack Yo creí que el Que largue el hacer Cameraman era fuerte, chicos Pero parece que Solo fue un sueño, cracks Bien, ni siquiera Llegas acá, perro Ni siquiera llegas Para que te plantees Si ni siquiera llegas A la puerta Hermano, a ver 10 más de rango Vale, llega Pero a las justas Ahí está Ahí está, chicos Ahí está, vamos Vamos a ver Cuando todos estén Nivel full Posiblemente Hagamos algo mejor, cracks Mira, solo Uy, casi solo 5 minutos Para la Wave Nueva 30 Eso que no estoy Se siguen suicidando Por acá, chicos Porque yo no sé Que los mato Y eso que está Que me ayudan Está que me ayudan Destrellándose Contra los santas Venga, chicos Venga, venga Que ya me falta Aliviar solo 2, crack Me falta solo Aliviar número 2 Nada más Sí podemos llegar A la Wave número 30 En 4 minutos, crack 4 minutos A ver Que voy a poner El tiempo De la otra partida De cuánto quedó Por aquí, crack Voy a dejarlo En una fotito Voy a dejarlo En un número, chicos Porque Para acordarme, chicos Para acordarme A ver, cracks Ya, este es el último Este es el último Larguelazo, Cameraman Chicuelos Que no digan Que no lo hemos intentado, crack Que no digan Que lo hemos dado todo Chicuelos Que no digan Que no, no, crack Están pasando Ya están todos Nivel full Loco, ya ¿Qué más puedo hacer? Ya no puedo plantear más Tengo un Zip 15 de 15 Ya no puedo plantear más, crack Lo que me queda es Liriar Vender los santas, chicos Vender los santas Y Darlo todo, crack Darlo todo Sí, cracks Voy a vender los santas, chicos Voy a vender Mi última opción, crack En la Wave número 40 Voy a vender los santas Y voy a plantear más Larguelazo, Cameraman O sea, van a ser 15 15 Larguelazo, Cameraman Crack, 15 Porque el otro fueron Solo 13, creo No, 13, 12 11, creo, chicos Ala, viejo No Y encima me están pasando Loco Mira, hermano Me están pasando No Ni siquiera el chiquitín Ahí estamos Crack Si nos podemos recuperar, chicos Si nos podemos recuperar Vamos minuto 12 Un minuto 12 Crack No, voy a aliviar los santas, chicos Voy a vender los santas Voy a vender los santas, crack Medidas desesperadas, chicos Medidas desesperadas Medidas desesperadas, crack Lo necesitamos Necesitamos apoyo, chicos Necesitamos apoyo Ahí estamos, cracks Tengo 15 Larguelazo Tengo 15 Larguelazo, Cameraman Crack Y no pueden, chicos Se le está juntando todo Wey, número 39 Crack No sé si No, no, no creo, ¿no? Ya perdí, ya Ya perdí Mira, acá El polis Está pasando con 98.000 de vida, cracks Y ni siquiera lo han tocado Ni siquiera lo han tocado, cracks Ya lo tocaron, ya Ya lo tocaron Chicos Creo que es GG, crack Ni siquiera voy a llegar a las 50 Miren, todos están durmiendo, crack Todos están durmiendo No puede ser, chicos Yo lo intenté, crack Lo intenté Vamos, que en la segunda vuelta aguanto, chicos Si ya pasan de acá De acá Ya estoy frito, crack Si ya pasan por acá estoy frito Porque no tengo más Larguelazo, Cameraman Que aguanten ahí, chicos O sea, el daño que más causo Es en esta línea, cracks En esta línea más o menos Pero en esta ya nada Y por si No, si va a pasar Mira el Cloud Toilet Con 51.000 de vida Completito Por acá 132.000 de vida 33.000 de vida Uy, no Mira el polis ¿Qué es? No, el bala Balaclava Balaclava 90.000 de vida Al polis Loco, ya está Y allí GG, chicuelos Ni siquiera Llegamos a pasar La wave Número 50 Cracks Bueno, chicuelos Cámara Cámara Rápida Porque ya perdimos No, por favor No entres No entres No entres Bueno, chicos Me toca cumplir La apuesta Crack Los que necesiten Una tropa Chicuelos Pongan su ID De Roblox Hermano Para mandarle Una tropa Chicuelos Haré una ruleta Con sus nicks De Roblox Y pues el que gana Le mandaré Al perdedor Le mando al perdedor O al ganador Creo que le voy a mandar Al ganador Cracks El upgrade Laser cameraman Se va a ir Al ganador Chicuelos Así que pongan Sus nicks Los que necesitan Chicuelos Y los que no necesitan Pues pónganlo Si quieran Pues el que quiere Que lo ponga Chicuelos Así que bueno Gentita Hasta acá el video Espero que les haya gustado Así que bueno gente Chao chao Y cuídense